Música 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 Muy buenas a todos chicos, que tal? Como es? Si es el bloque se va a ser vivo y me voy a comentar el nuevo episodio Número 11 No se cuanto va a tener Mugen eso si no tengo ni puta idea A ver, vamos a verlo Mugen Muy bien No, si es con doble, no? 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 No, no sé que si Johnny y Martin, cuantos capitos va a tener? Eh Anime list No se cuanto va a tener la verdad Yo estoy aqui, tranquilo Es que no se cuantos No se cuantos va a tener Exactamente la verdad 24, wow, perfecto Pensaba que se iba a despedir pero no Ehhh, tenemos parado Y voy a decir el penultimo Pero no, 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 hay mas, en fin El capitán anterior pues Nada, ehhh Nos cuenta la historia de nuestra rubita La cual joder La han dado, de verdad La han profanado, pobrecita Su novio, marido, comillas Que va a ser La han matado Se lo que le queda El de gafitas Se ha cortado el pelo por el La deja cortito y en plan de Nooo En fin Los que la hicieron eso Bueno, los que la secuestraron pues la La V No voy a decir la palabra entera, esa es Youtube Y Y Y Y Y Acaba pagando Eh Manji se encuentra con el pelo estrellado ese que había El que se enfrentó una vez Hace unos capítulos, tres o cuatro capítulos que se enfrentó Se han unido, van a buscar a Rin Y Ellos quieren matar al Al Jefe del Bueno, su ex jefe Ya no es jefe Porque mataron a su novia del otro Si lo habéis visto y lo recordáis Mataron a la novia del otro ¿Cuál? Pues Obviamente El pelo estrellado, que no me acuerdo que se llamaba, vale El pelo estrellado lo llamo así Eh Lo Está unido a Manji para matar al otro En fin Capítulo Acto once, perdón El hadas de noche Manji y Evil Evil entonces Que han viajado juntos para los fines del otro Son atacados por hombres del muelle A Manji, que sufre de dolor, se le cae el brazo por Aira Que se acercaba más atrás Aira remodeló su cuerpo y quería una revancha con Manji O sea, el que era inmortal, ¿no? O el que le cortó el brazo Que mal Que mató a una mujer importante por Aira Se enfrenta a ella No tenía sentido esa última frase Pero bueno, en fin Uy, no, bueno En fin, vamos a ver Primero, me gusta Me ha empezado, vale Vale Eh What? ¿Qué ha pasado en...? O sea, ha sido Una cosa Estamos viendo aquí a... Hay alguien detrás Justo en Manji Y pum Se torna en sangre Le corta algo a Manji Uh, en toda la cabeza Fuck Manji Bueno, estrellado Como decía, aquí está el... El pelito estrellado Me cago en la puta No tragas mi miniatura Eh... Sale el otro pavo Le mata... Alguien Porque está agotando sangre en una clavadera Sino que alguien le atravesaba Eh... Aquí vamos, aquí Ren que está obviamente en la V En la mierda Porque es que... No tiene nada de comida Ren O sea, que literalmente A pegar lo que poco que le dio la otra Dinero que poco le sobró la mitad que le dio Porque... No quería que muriera Nada más salir Y ya está O sea, que Ren está... Está... Es super F No tiene nada de comida Obviamente aquí está... Deshidratada Se notan los labios Está muerto de hambre Ya parece alguien Está el pelito estrellado aquí Por favor, dime que al menos que... Te has venido No vayas a traicionar ahora Y no vayas a matar a alguien A Ren En fin Así que nada más Yo aquí lo dejo Espero que salga todo bien Eso sí Vale, hasta la próxima